Yo quiero que el silencio de la noche nos envuelva. Yo quiero que el rayito de la luna nos convive y quiero que levanten ya por fin la mierda y comprendas por favor lo que te dije. Y una vez comprendidos los dos, alzaremos las manos al mundo y daremos las gracias a Dios por tu amor y mi amor tan profundo. ¡Señor México, sí señor! Yo quiero que tu vida y que mi vida no se insulten. Y quiero que tus labios y mis labios no se engañen. Y quiero que se adoren más que lo que sufren. Y que el tiempo y el amor nos acompañen. Y una vez comprendidos los dos, alzaremos las manos al mundo y daremos las gracias a Dios por tu amor y mi amor tan profundo. Yo quiero que el silencio de la noche nos envuelva.